La mejor definición de una persona es visitando su lugar. Porque tal cual te lo encuentras, te puedes hacer una idea más o menos predeterminada. Al principio me impactó porque dije, guau, ¿qué quieren de mí en este proyecto? Ha sido un reto y muy difícil porque elegir, por ejemplo, una sola imagen de esos espacios tan llenos de historias, que no sabes cómo es una responsabilidad decir, ostras, un solo sitio, uno. Las texturas, la ventilación, las ventanas, todo eso te está dando, es un lenguaje que está un poco a veces escondido y que saber leerlo, que como ellos nos lo iban contando, para mí ha sido enriquecedor y muy divertido. O sea, ha sido un juego. Hay un momento de miedo también, de si gusta o no gusta, si se va a entender la parte también emotiva que pones tú en este trabajo. Casi que sus lugares especiales ahora son mis lugares especiales y sobre todo esta galería. Mi primera exposición siempre estará aquí. Este será uno de mis grandes lugares especiales, sin duda. Ha sido un trabajo muy intenso, muy emocional, de mucha gente, de muchos profesionales. Era muy difícil fallar. Yo estoy muy contenta y me siento ahora ya por fin relajada y orgullosa de formar parte de este colectivo creativo y espero que sea un éxito porque para mí lo ha sido. Desde luego, para mí ya lo ha sido, seguro, sin duda. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.